Vamos con nuestra siguiente entrevista, nos acompaña el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixi. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, lo hemos invitado porque, como usted habrá leído hoy en una entrevista, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho algunas cosas acerca del tribunal en general, pero esas cosas necesariamente las comprende, o lo comprenden, mejor dicho, a usted. Él responde lo siguiente, dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió en abril de 2023 una resolución en el caso de Julio Aguinaga-Ión contra el Ecuador, en el que señala, la que señala porque es la resolución, que las autoridades electorales no pueden ni deben estar sometidas a juicios políticos ni a juicios congresales y que si lo fueran la democracia estaría en riesgo porque los jueces no serían libres, no serían autónomos. Entonces, así la justicia no existe, lo que existe es el acomodo de la conveniencia. Y ha dicho también que ustedes, en fin, han obviado esa jurisprudencia y que de repente no han leído el fallo del tribunal, en este caso interamericano. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, en principio, solidarizarnos con el doctor Salas Arenas, porque si es que está expuesto a amenazas de muerte, creo que eso es inadmisible, intolerable y el Estado tiene que adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su propia seguridad. Ya, pero eso no es lo que les compite a ustedes. Pero creo que es importante señalarlo porque también dice que hay amenazas de muerte como consecuencia de los actos que están realizando algunos poderes públicos, entre ellos el tribunal coadicional, cosa que nosotros primero nos solidarizamos y luego lo rechazamos. ¿Y lo rechazamos por qué? Porque creo que el señor Salas Arenas no comprende que él es un dignatario, un alto dignatario, y como alto dignatario está sujeto no solamente a prerrogativas que tiene muchas, sino también a una serie de controles que en cualquier democracia todos los dignatarios tenemos controles. Cuando en el caso de Aguinaga, la Comisión, la Corte se pronuncia, se pronuncia del deber de garantizar la estabilidad de los jueces de las altas cortes, no solamente de las jueces electorales. Y las altas cortes somos nosotros, el tribunal coadicional, pero nosotros también estamos sujetos al juicio político, estamos sujetos al antejuicio. A nosotros el Congreso nos puede hacer un juicio político en cualquier momento. Entonces, lo que hemos dicho nosotros, siguiendo la línea doctrinaria que el tribunal coadicional ha abierto hace muchos años atrás, porque lo que hemos hecho es reiterar una exhortación, es que no puede haber ningún dignatario que no esté sujeto a un control político. Entonces, eso es una regla en la democracia contemporánea. Todos los dignatarios están sujetos a control. ¿Pero entonces es descaminado lo que dice la Corte de la Corte? Bueno, totalmente es una lectura sesgada de parte del doctor Salas de esta sentencia, que en ningún momento, ojo, tampoco cuestiona. Lo que dice es que tiene que haber reglas del debido proceso, porque ¿sabe qué ocurrió en el Ecuador? El magistrado Salas no ha sido cesado. El magistrado Salas no quiere estar sujeto a ningún tipo de control. Y es su deber, como un alto dignatario y como cabeza de un poder del Estado, tener que estar expuesto también a los mecanismos de control. Si es que hay una afectación a sus derechos, definitivamente tiene todas las prerrogativas para poder interponer, por ejemplo, un proceso de tutela, un amparo. Mientras esté habilitada esta posibilidad que fue negada en el Ecuador, en consecuencia no hay ninguna amenaza, no hay ninguna posibilidad de que se esté colocando una espada de Damocles frente a su cabeza. Eso es una lectura del señor Salas. ¿Entonces el que no ha leído bien el pronunciamiento de la Corte? No sé, quizás interés alrededor suyo, que lo desinforman. Que, no sé, me extraña mucho porque el señor Salas Arena ha tenido toda la oportunidad de poder defenderse en la audiencia que tuvimos, inclusive de poder formular sus fundamentos, como de hecho entiendo que sus abogados lo hicieron. Y por tanto, creo que al final es un sobreexceso de celo de parte del señor Salas Arena, cuando únicamente el tribunal, y eso también debe quedar claro, este tribunal no ha inventado nada. La exhortación ya viene, entiendo, del 2006, si mal no recuerdo. O sea, ya el tribunal constitucional había dicho que no puede haber un alto dignatario que esté exento de cualquier tipo de control. Y entonces recomienda al Congreso, exhorta, oiga Congreso, usted reforme la Constitución, porque acá hay un vacío. Y nosotros lo que hemos hecho es exhortar nuevamente o volver a pedir, es invocar al Congreso para que eventualmente, si lo considera, realice esa reforma constitucional. Pero mientras que no exista la reforma, ¿cuál es el estado de cosas? Mientras que no exista esa reforma, se entiende que los miembros del jurado no pueden estar sujetos a ningún control. El tribunal lo que ha interpretado o ha entendido es que en el caso del presidente del Poder Judicial, siendo un juez de la Corte Suprema, que no deja nunca de ser un juez de la Corte Suprema, en este caso está sujeto a determinados controles y por tanto puede ser sometido a un juicio político eventualmente. Ahora, ¿es previsible que el señor Salas Arenas, agotada la vía local, aspire a someter también lo que le ocurra a él a la Corte Interamericana o no? Bueno, me imagino, creo que ya lo está haciendo. Y habrá, ojalá que en el momento también nosotros podamos participar. Porque en realidad creo que hay un error que se ha generalizado en el país, pretendiendo que cualquier considerando fundamento o pronunciamiento de la Corte ya es obligatorio para el Estado. Entonces, ya no tendríamos soberanía. Ni siquiera en Europa, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta una sentencia, esta va a una comisión de ministros que la ejecutan. Porque cada Estado tiene un margen de apreciación nacional para aplicar una sentencia. Pero en este caso... ¿Pero son vinculantes o no son vinculantes? No, pues no son vinculantes las sentencias. Una sentencia de la Corte, así no nos guste, la tenemos que ejecutar. Pero en este caso no hay sentencia. En este caso hay doctrina, hay jurisprudencia, pero el Tribunal Constitucional tiene plena legitimidad para poder optar por una lectura de la Constitución a la cual está plenamente habilitado. De acuerdo, pero si en efecto el señor Salas Arenas lleva esto a la Corte Interamericana, como conversamos hace un momento, lo que va a obtener no es doctrina, sino un pronunciamiento. Bueno, esperemos ver el tema. Lo que aspira es a una sentencia. Enhorabuena, porque también creo que es importante que el Estado empiece a defenderse. Lamentablemente ha habido un vacío en la defensa del Estado y se ha sometido erráticamente a determinados criterios ideológicos de algunos estamentos supranacionales y no ha habido una adecuada defensa. Porque seguimos siendo un país autónomo, seguimos teniendo un nivel de soberanía jurídica. Los tribunales, las convenciones son residuales. Entonces, esa es la medida en que uno se atienda. ¿Cuáles son estas consideraciones ideológicas? Bueno, entiendo de, por ejemplo, extender una opinión consultiva. Una opinión consultiva no puede obligar al Estado. Es una opinión consultiva respetable. Una sentencia para otro país también es respetable, pero no está dirigida a nosotros. En el caso, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Hechos Humanos, cuando ha hecho una sentencia, para las partes. En nuestro caso es igual. De acuerdo, pero usted ha hablado de un sesgo en determinadas instancias. Por eso digo, porque al pretender extender... ¿Cuándo se ha pretendido extender? No sé, por ejemplo, se me ocurre en el caso de las opiniones consultivas sobre el matrimonio igualitario. Es una opinión respetable. ¿Y quién ha pretendido extenderlo? Se ha señalado. Acaba un juez de dictar una sentencia, inclusive en contra del criterio que tiene el Tribunal Constitucional, no este, sino el anterior, que ha señalado que no puede haber un matrimonio igualitario si es que no hay de por medio de una reforma constitucional. Y entonces se pretende imponer, por la base, la orden abierta que es, desconoce la teoría constitucional, se pretende imponer una opinión consultiva o una decisión que no es vinculante para el Estado peruano. ¿Y usted entiende que eso obedece a criterios ideológicos? Sí, por supuesto. ¿O acejos ideológicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que más bien el hecho de ser jueces implica que nos desarrollemos de las naturales convicciones ideológicas que tenemos, porque tenemos que ser guardianes de la Constitución. Y la Constitución lleva un modelo cultural, lleva un conjunto de principios también que forman parte de lo que significa la estructura del modelo peruano y que tenemos que cautelar. Ese es nuestro rol como jueces constitucionales en este momento. Y no ocurre, digamos, indefectiblemente. Yo creo que ocurre indefectiblemente. Y le voy a decir una cosa. Como primicia calientita se podría decir. A ver, cuento. El día de hoy en la mañana, el Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad declarar inconstitucional la investigación de la Comisión Investigadora que se le hizo precisamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y ha dicho que es nula esa investigación hecha por el Congreso. Es razón de que no hubo los votos necesarios porque hubo un voto menos que se contó indebidamente para la composición de dicha comisión. Evidentemente, nosotros, creyendo en el modelo constitucional, somos firmes creyentes de que las comisiones investigadoras tienen un rol natural de investigación y de enjuiciamiento político, pero en este caso han incumplido un deber que está establecido en el reglamento del Congreso. Y estamos declarando en favor del magistrado Salas Arenas que nos dice que nosotros estamos sesgados, estamos impartiendo justicia de manera neutral y objetiva. Y esta es una decisión que le favorece al señor y al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y esto no se ha divulgado todavía? Es que acaba de votarse en la mañana, y ha sido un voto unánime, que la sentencia será publicada en los días siguientes. ¿Por qué la demora? Porque muchas veces cuando hay sentencias así... No, no, no. Controvertidas... Se publica el voto. No, no, pero el anuncio... Ya se debe haber publicado. Ya se debe haber publicado. Ya se debe haber publicado la nota que sale que los casos que se han votado en la mañana. Y entonces... En la tarde. Se ha votado a las cuatro de la tarde. Lo que está promoviendo el Congreso no prosperará. No, lo hemos declarado nulo. Porque no ha habido... Porque hubo un congresista, el señor Arrola Tueros, que finalmente varió su voto y por tanto no hubo el número suficiente para poder constituir una comisión investigadora. Bien, bueno, vamos a ver cómo reacciona el señor Salazarenas a esta noticia y cómo reacciona el Congreso también, pero... El señor Salazarenas no lo va a hacer presidente siempre. Y ciertamente todos los dignatarios hemos tenido casos nefastos de otros presidentes, no del señor Salazarenas, del jurado, inclusive de la OMP, que han manipulado el sistema electoral y eso está absolutamente comprobado. Y nosotros cumplimos buscando un modelo de control, entonces ese es el sentido y ahora lo demostramos con esta sentencia que creo que es evidente nuestro sentido propiamente intuitivo de los marcos constitucionales que tenemos en el Perú. ¿Qué otros asuntos así de espinosos tienen entre manos en el futuro inmediato? Bueno, también el día... Ya se publicó el auto que dispone que se declare nula una sentencia de un juez del Poder Judicial que pese a que nosotros habíamos declarado la nulidad de las decisiones de los jueces de paralizar los procesos de elección del defensor del pueblo, habían vuelto a... o han querido mantener esa postura de entrometerse en hechos de naturaleza política. Hemos resuelto este tema y ese tema es un mensaje sustancial. El juez es un garante de los derechos fundamentales y ahí el Tribunal Constitucional coincide. Debemos defender los derechos fundamentales. ¿Ha sido un año también esa decisión? Sí. O sea, ha sido un... Claro, salvo el voto del magistrado Montiagudo porque había votado en contra en el proceso de fondo. Pero se tiene cinco votos. Entonces, este es un tema sustancial porque no se puede asumir desde un despacho judicial decisiones sobre el diseño político, que es competencia de los poderes políticos. Entendemos. Muy bien, le agradecemos mucho al magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixi, que nos haya acompañado. Vamos a ir a una pausa. Pausa y regresamos.